Buenas tardes, es un poquito pasada fecha, pero como se dice, todos los 10 días de la madre, el nombre de la Fundación Internacional es Un Libertador. Estamos en esta tarde aquí, compartiendo algunos que ya han visto y algunas ayudas, las tropas, comandas, ya que fue la única institución que se acordó de nosotros como un padre de San Martín. La Fundación Internacional es Un Libertador. Le damos la gracia a ellos porque todos los años se acuerdan de nosotros, cada vez que tocamos la puerta están disponibles para ayudarlos a los más necesitados. Y dicen que si nosotros pidamos ayuda y damos muestra de que la entregamos, entonces ellos siguen dando cosas. Pero tienen que tener las muestras porque esto es una fundación que tiene que tener pruebas de lo que está haciendo a nivel internacional. En Miami la dirige la hermana mía que se llama Altencia. Ella es la que yo le llamo y ella responde y manda las ayudas que pueda mandar. No las que necesitamos y no las que puedan mandar. Esperamos que no se pongan bravos con este cariñito que tenemos. Tenemos algunas rifas, tenemos algunas donaciones de regalos, ropa, entre otras cosas. Espero que las disfruten y que se sientan bien. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Bueno, vamos ahora.